Hoy empezamos una alianza con ProColombia, en donde con los niños colombianos siempre son buenas gentes y le dijimos, ¿cuál es su inversión en el Ecuador más pepa? Donde traten bien a los empleados, cuiden el medio ambiente y hagan plata y que podamos aprender algo nuevo para nosotros. Y ProColombia me dijo, tienes que conocer marcas que impactan Alpina. Acabo de llegar a Alpina y uno dice, chuta, disculpe, esto está gobernado por jóvenes, centenials, ¿cómo está movida? Vean allá, ninguno, ni canas tienen, ni barba creo que les ha salido recién. Y Jime, que es la gerente, tiene 34 años. Ah, 35, allá son 35. ¿Cómo es esto? Nunca había encontrado una empresa tan grande, pero que sea liderada solo por Huambras. Pues creo que hace parte obviamente de nuestra esencia. Para nosotros es muy importante el desarrollo y el desarrollo a todo nivel. Queremos ser una compañía diversa y donde hayan oportunidades para el talento joven. ¿Cuál es el propósito de Alpina? ¿Para qué están en el mundo? Para el mundo enfocarnos en tres pilares, nutrición, sostenibilidad y sabor. ¿Por qué nutrición? Pues como compañía de alimentos es importante que nosotros pongamos nuestro grano de arena, no solo con los productos, sino pues también todo lo demás que te vamos a contar. Sostenibilidad, porque para nosotros es importante compañía triple impacto, que genere empleo, pero que tenga un enfoque en el lado social y en el lado ambiental, en ese impacto positivo hacia eso. Y por último sabor, pues porque todos queremos consumir productos que sepan rico. ¿Dónde estamos con Joa? ¿Qué es la...? Supervisora de producción. Ah, supervisora de producción, aunque se demoren. Pero bueno, antes de eso, dime, ¿qué estudiaste vos? Ingeniería industrial. ¿En qué universidad? En Los Andes, en Colombia. ¿Qué maestría? En negocios, en M.B.A. y en Manchester. ¿Cuánto tiempo estás trabajando en Alpina? Llevo desde el 2016, empecé en Colombia y acá en Ecuador, llevo dos años y dos meses. ¿Quién fundó Alpina? Dos suizos inmigrantes de la guerra, uno de ellos llega a Ecuador con la idea de, pues, no encontraba sus quesos maduros, desde que estaban acostumbrados. Solo queso chonta y manaví. Y digo, claro, si llegan en 1930, no había Alpina, pues. Entonces, llegan con esa idea de los quesos maduros. Uno de ellos, de hecho, llega acá a Ecuador, se enamora como de esas cuencas lecheras, las montañas, muy parecido, ¿verdad?, a lo que tenían en Suiza. Tuvo que irse por temas, pues, personales a Colombia y ahí es donde se funda Colombia. Dos suizos haciendo los quesos maduros para vender primero consumo de ellos, luego venderlos y, pues, ya es una compañía que lleva más de 78 años en Colombia. O sea, Alpina viene de Alpes, suizos. Alpes, suizos. Esa movida. Me encanta saber que Alpina ha venido de Alpes, no había hecho la relación, puedes decir que mudo. Pero el primer paso para ser una marca que impacta es registrarla. En Ulpik, si bien te podemos apoyar con tu registro en el Ecuador, tenemos corresponsales en todo el mundo para ayudarte con el registro de tu marca en cualquier parte que necesites. Solo anda a ulpik.com, haz el requerimiento por los formularios de la misma página web o por el chatbot y lánzate a crear algo de lo cual tu gente va a estar orgullosa. Porque haces plata, cuidas del medio ambiente y tratas bien a tus empleados. Bueno, primera parte, Joa. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Aquí es la recepción de la leche, acá es donde nosotros verificamos la calidad de la leche, que es nuestra principal materia prima. Entonces vamos a ver cómo el tanquero llega, calidad sale, realiza los análisis, nos da el ok y podemos ingresar la leche para almacenar en nuestros hilos. Jime, normalmente he visto ahí la mega bronca entre los que compran la leche y los que venden la leche, que pucha, que 10 centavos, que 15 centavos. ¿Cómo tienen ustedes su relación con sus gentes que les venden la leche? Sí, mira, nosotros acopiamos más de 140 mil litros diarios de leche y es una muy buena relación porque nosotros sí sabemos que es una relación de largo plazo. Somos aliados. Fíjense, ¿qué hace usted? Sí, nosotros somos los transportistas de la leche, o sea, hacemos la recolección en todas las haciendas de aquí, del alrededor de Cartón Mejía. A ver ahí cómo le mueve. ¿Qué hace ahí? Aquí tomamos la temperatura de los compartimentos. La temperatura tiene que estar en un rango no mayor a 8 grados. Ahí está, en 6.5 grados la leche. En esta zona donde tú ves, nosotros descremamos la leche, es decir, que retiramos la grasa de la leche para poder tener nuestros alimentos o nuestros productos light. Vestidos de Teletubbies, procedemos a ver qué hay acá adentro. Pues ahí la mega lavada. ¿En dónde estamos ahorita? En el laboratorio de calidad. Acá es donde van a realizar los análisis de la leche, como ustedes pudieron ver, la toma de la muestra. Entonces, ahí está Dayana para que les puedas mirar. ¿Y Dayana, está buena o no está buena la leche? Justamente ahorita estamos realizando la prueba de suero. Vamos a hacer una prueba de antibiótico. Palpina no puede recibir una leche de mala calidad. ¿Y qué es aquí que parece que están haciendo un laboratorio de metanfetamina? A ver, aquí es el área de pasteurización. Acá, como te comentaba, en la recepción de leche, nosotros primero hacemos una pasteurización, que nos ayuda a bajar la carga microbiana y más que todo para el almacenamiento de la leche. ¿Y aquí qué hacen? Listo, este es el área de mezcla. Acá nosotros, de acuerdo al programa de producción, bajamos la leche para la fabricación del producto. En estos tanques donde podemos ver, bajamos la leche y mediante este cono colocamos todo lo que son las materias primas sólidas. ¿Cómo está Alpina contra estas generaciones que dice ya no quiero algo con azúcar? Mira, yo te puedo decir que lo que nosotros queremos es ofrecerle productos para todo tipo de consumidor. Y por eso lo que hemos hecho son marcas y portafolios diferentes para los diferentes tipos de consumidor. Hay una marca como Fines, que ahora te lo vamos a mostrar, que es una marca que es sin azúcar añadida, sin colorantes, sin gluten, el que quiere el yogur light, deslactosado. Entonces, pues, para ese tipo de consumidor tenemos diferentes marcas. A ver, Jimé, he visto en la garita del guardia, el delincuente necesita una lección, pero en su niñez. Entonces, aquí, después de cometer un delito, ya nada es igual. ¿Tuvieron algún caso de delincuencia interna o con la movida? No, es porque, como ves, hace parte de nuestros estándares de calidad y en nuestros estándares de calidad tenemos que asegurar que ninguno de nuestros alpinistas está inmerso en ningún tipo de corrupción, de delitos, de lavado de activos, etcétera, etcétera. ¿Estudiaste en Manchester tú? ¿Cómo así fuiste a parar allá? Hice una maestría, un MBA en negocios. ¿Saliste de la empresa para ir a estudiar o cómo fue la movida? Sí, pues, estuve trabajando unos años, desde el 2016, 19, mediados del 19 y 20, estuve haciendo la maestría y volví, pero cuando volví ya volví a Ecuador. ¿Cuál es el reto, siendo tan joven de 35 años, tu reto más grande de liderar las operaciones de un país ajeno al que naciste? El reto realmente es tomar las decisiones responsables, porque sabemos que hay más de 2 mil personas que dependen de nosotros. ¿Cuál es para ti un consejo para alguien que diga necesito estudiar una maestría? ¿Cuál es el consejo en torno a cómo elegirla y que en realidad le sirva después? Pues yo creo que tiene que ser algo que realmente les guste, pero también creo que esos espacios por fuera, sin duda, sí sirven mucho para el tema del relacionamiento. Eso es importante, porque el aprender a relacionarte con personas de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones, te va a servir en todo momento de la vida. Y recuerda que ahora aparte del botón suscribirte, tienes el botón unirte y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes, tienes todas las semanas resúmenes de libros y una vez al mes nos reunimos virtualmente con todos. Dos veces al año es reunión física con la people, pero es cambiar ese círculo social para que ustedes, como Jim Rohn te dice, con las 5 personas que más te rodean, sea gente que te aporte, que vibre alto. Vamos al área de acidificación. En esta área nosotros colocamos los cultivos lactofermentativos, que son los que van a hacer que produzca el yogur, que se produzca el coágulo del yogur. Siempre me da envidia cuando alguien llega a decir, soy la gerente de sostenibilidad, es el cargo que todos quieren tener. Pero bueno, para quien no sabe, ¿qué hace una gerente de sostenibilidad? Estamos con Nati. Nosotros primamos por la sostenibilidad completa del negocio, entendiéndose por poder perdurar muchos años más. Y de ahí nace nuestra preocupación por estar al frente de los temas medioambientales y también de los temas sociales. Entonces, en esta parte específica que ves, se hace todo el proceso de reciclaje. Los residuos orgánicos se transforman, los transforman en alimentación porcina y los inorgánicos los transformamos en postes, mesas, le damos un doble uso. Hay un libro de Porter, que siempre cita el Roque Sevilla, y me encantó un concepto que leí ahí. Sostenibilidad es satisfacer las necesidades de la actual generación sin comprometer las necesidades futuras propias de las siguientes. Y pasamos de estos tanques conocidos para nosotros como tanques de saborización, en los cuales aquí ya colocamos lo que es, dependiendo de la referencia que vayamos a empacar, como son las mermeladas. ¿Al yogur se le mete mermelada? Claro que sí, nosotros tenemos yogur con trozos de fruta. Ya está aflojando la receta, pilas. ¿A qué son los microingredientes, ingeniera? Si vamos a hacer, por ejemplo, piña coco, entonces el equipo toma esto y lo pone dentro de esos tanques de saborización. Huele a piña coco, increíble. ¿Para qué hacemos esto? Para asegurar que todos nuestros lotes tengan el mismo estándar. ¿Esto de acá atrás, qué yogur haces? No, aquí es toda la parte de servicios industriales. Acá es donde tenemos todo el tema de energías, mantenimientos, que atiende toda la planta. ¿Qué novedad hay aquí? Siendo responsables con el medio ambiente, cambiamos de diésel a GLP con el fin de disminuir en un 15% las emisiones de dióxido de carbono. ¿De dónde vienen estas iniciativas? El jefe es otro man milenial que le mete la ficha y saca adelante proyectos súper positivos para nosotros. ¿Cómo se llama el gerente duro de Alpina en todo? De operaciones. De operaciones, Juan Pinto. ¿Cuántos años tiene? 39. ¿En serio? El control de uniforme es importante para nosotros para asegurar la limpieza diaria. O sea, es para ver si se bañaron, básicamente. Exacto, para ver si lavaron su dotación diariamente. Está bueno. ¿Esto qué es? Bueno, aquí ya estamos empacando nuestro producto. Es un bebible kiosco. Como pueden ver, en esta máquina se empaca todo lo que es botella familiar. ¿Esta cosa blanca de ahí qué es? Es una tapadora. Aquí, como puedes ver, dosifica la botella, dosifica el producto ya saborizado. Pasa por esta tapa donde aquí se coloca la tapa. ¿Esto lo que hace es separarles a que vaya a su velocidad? Se puede ir poniendo la tapa. ¿Cómo funciona la relación con Alpina Colombia? O sea, Alpina Colombia llega una vez al año a decir, bueno, ¿cuánto ha quedado? Y le importa un pepinillo el resto y vos puedes hacer lo que te dé la gana. No, nosotros obviamente como grupo compartimos unos lineamientos y parte de nuestras metas son, por supuesto, hay unas metas financieras, pero hay unas metas de sostenibilidad, unas metas de marca, unas metas de talento. Nosotros tenemos seis objetivos estratégicos y tienen que haber metas y KPIs para esos seis objetivos. ¿Cuál es un tip que para ti, Jimé, es tu marca de trato a los empleados? Que es algo que normalmente en otras empresas no les dan, pero los empleados de Alpina pueden decir, esa man si nos dio esto. Podemos tratar a la gente como yo quisiera que a mí me trataran, en un lugar donde yo pueda estar feliz, tranquila, por ahí escuchar alguna vez que lo mejor que una empresa puede ofrecer sin saberlo son amigos. ¿Tu libro favorito? Uy, últimamente me estoy leyendo hábitos atómicos. ¡Puta potetazo ese! Yo leí ese, bueno, no leí, escuché en Audible, 10 sobre 10. Y una de las cosas que les sugiero en ChatGPT, actúa como si fueras el de hábitos atómicos y hazme una planificación para ir al gimnasio, dejar de comer salchipapas o cosas así. Y está súper bueno también, pero te da buenos tips. ¿Sabes cuánta plata pierdes por no cobrar en tu emprendimiento con tarjeta de crédito? ¡La bola! Hoy el mercado es digital y tienes que aceptar pagos digitales. Y vas a decir, sí, pero es que Payphone me cobre el 6%. Es parte de si quieres tener la plata en tu cuenta bancaria, pero el giro está en encontrar qué puedes pagar sin sacar eso de Payphone. Y el tip que te voy a dar es que ahora tú puedes pagar el seguro social, el agua, la luz, el teléfono y el internet directamente de la aplicación. ¡Chao 6%! Ahí tienes esos márgenes que son los que necesitamos los emprendedores para sacar esto adelante. Bueno, vamos a ir ahora con Esteban a ver cereales. Más allá de cereales, nosotros de Bonjour ponemos cualquier cosa loca que el consumidor quiera. Y en este caso puedes ver que lo que estamos poniendo acá es justamente mazmelos. Tenemos un Bonjour mini de mazmelos. ¿Ese mazmelo hacen ustedes o compran? No, ese mazmelo lo traemos aparte. Tenemos nuestros partners para todo el tema de topis y uno de ellos produce mazmelos. ¿Y estas mejinas? Estas vaquitas son de personas que viven cerca a la planta, son de la comunidad. Nuestro predio va hasta donde están esos palitos blancos. Y tenemos tres hectáreas que lo que hacemos es una alianza con ellos. Ellos necesitan un espacio para sus vaquitas, nosotros les dejamos el espacio, ellos lo cuidan. ¿Me decían que los chicos de acá adentro son gente con capacidades especiales? Sí, tenemos acá tres personas con capacidades especiales que son capacidades auditivas. Y otra persona también con capacidad intelectual que también nos ayuda en la parte de producción. A ver, aquí ven, ponen los vasos, va ahí el vaso, acá se dosifica, se mete el yogur. ¡Wow, miren qué loco! Y acá le ponen a las gomitas, le hacen, se da la vuelta y queda metido encima de él. Lo que estamos viendo es la etiqueta, que viene termoformada hasta arriba. E hicimos ese cambio porque queríamos, nuevamente desde el enfoque de impacto positivo al ambiente, cambiar las etiquetas. Y actualmente son etiquetas PET, que tienen obviamente un índice de reciclididad mejor. Centennials. Es muy común ahora en las empresas dicen, no le aguanto al Centennials, no se aguanta nada, es la generación de cristal. Y que la rotación entre los Centennials, son estos guamblas que recién están saliendo de la universidad, es muy alta. ¿Qué tip das para manejar Centennials en tu empresa? Sobre todo creo que los Centennials necesitan un sentido de propósito. Y creo que si están en una empresa en la que les da ese sentido de propósito, ese sentido de libertad de proponer, pues son personas que pueden atraer muchísimo a más talento. ¿Ustedes trabajan 24-7? Sí, 24-7 recibo de leche. Lo que es de empaque, no. De empaque trabajamos del lunes, en esta referencia de funde, del lunes a sábado. ¿Y qué horario? Tenemos tres turnos de ocho horas. ¿Tienes planta de agua? Allá atrás está, tenemos planta de tratamiento de agua potable y de la petarca de aguas residuales. Entonces aseguramos que cuando el agua va a salir, ya después de todos nuestros procesos, realmente sea un agua que sea apta para salir, ya sea a regar el campo, sobre todo se va muchísimo al riego del campo de lo que tenemos en los tres hectáreas. ¿Hay agua potable en Machachi? Sí hay, pero también por eso tenemos la planta de agua potable de tratamiento. Pero si es que sí hay, ¿para qué una planta de agua potable? Porque nosotros tenemos allá un pozo, del cual tenemos el agua y la tratamos acá. Y ya vamos a empezar en toda el área de almacenamiento para mostrarte todo el tema de bodega de materiales, de compras, de producto terminado y ya pues toda la parte logística del resto de la cadena. Hay un chisme que dicen que ustedes tienen muy buenas rentabilidades porque son eficientes. ¿Es chisme o verdad? Es verdad, sobre la empresa más rentable de lácteos en el país. Estamos con Estefi, ¿cuál es tu puesto en la fábrica Estefi? Actualmente manejo el puesto de jefe de compras de toda la compañía alpina. O sea, ¿tú ves proveedores? Todo, necesito esto, 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 esto. Bien, aquí están, es una bodega de todas las cosas. Esta es una bodega de materia prima y material de empaque. Aquí manejamos todo lo que es de etiquetas, botellas. O sea, estos no son yogures, estos son... No, solo la botella para poder pasar a producción. ¿Cuál es un tip para un emprendedor en torno al manejo de este inventario y de las compras? ¿Cuál es alguna cosa que vos dices, chute, esto no enseñan a la universidad, pero deben estar filas, mijines? Pilas en buscar, en abrir bien los ojos en lo que vayan a encontrar. No quedarse con una opción. Recuerden que hay muchas oportunidades que pueden salir. Incluso a veces no están dentro del mercado, pero las podemos desarrollar. Pueden ir a ver nuestro Marcas Impactan de Corporación Favorita, en donde los manes les mandan sus propias cubetas a las empresas por un asunto de logística. Pero ahora ustedes tienen las suyas propias. ¿Cómo funciona este mundo de las cubetas que hay tanto drama? A ver, nosotros operamos completamente en las dos plantas internamente con cubetas y también despachamos a algunos aliados, a nuestros distribuidores, a las tiendas, con cubetas. Algunos clientes requieren que les despachemos en cartón, pero por eso las cubetas son nuestras, para asegurar toda la trazabilidad y así pues tenemos un menor impacto también ambiental. Rubén es el jefe logístico. ¿Dónde estamos ahorita, Rubén? Bueno, aquí estamos ya en la bodega de producto terminado. Nosotros aquí lo que nos encargamos es de almacenar ya el producto como tal, para abastecer a las otras sedes y a nuestros clientes en diferentes canales. ¿A qué temperatura está esto? 4 grados aproximadamente. ¿Dónde es tu oficina aquí? No tengo oficina. ¿Qué clase de gerente no tiene oficina? Pues porque esta es la oficina de todos de la planta, entonces no es la oficina del gerente, es la oficina de todos los que vengan a la planta. Ah, pero tienes una oficina en Quito. En Quito tenemos las oficinas administrativas. Vayan a ver nuestras marcas que impactan de cervecería nacional. El José Luis González, que es el gerente macro, ¿no? En Plus Ultra, trabaja aquí en el coworking, pone su compu y no es que esté esperando grandes pretextías, pero bien esa. A ver, esta es la marca Sugar Free, Guten Free, Glucosa Free, no sé. Glucosa Free. Ah, ¿sí? Sí, esta es una marca Sin, ese es el claim que le dimos y en este caso para Fines lo concentramos en sin grasa. Hicimos de igual manera una adecuación en planta para poder lograr el sin grasa. Sin azúcar añadida, es una formulación que tiene, pues básicamente la fruta. ¿Y este de aloe vera, que es yoguro para ponerse cuando uno se quema en la espalda? Este es 100% yogur, ¿no? ¿Lo recomendaría? Nunca, nunca, nunca hubiera pensado yogur de aloe vera. ¿Qué tal es? Es delicioso, sin colorentes artificiales, que ese es otro tema que tiene Fines, pues los colorantes que tiene están dados por la fruta mismo que tiene el producto. Si te fijas, este es como un poquito rosadito, pero es por los frutos rojos. Rubén, mis amigos tienen empresas, siempre sufren con el inventario y siempre dicen que hay una merma, o sea, que hay inventario que desaparece, pueden robarse. ¿Cuál es un porcentaje tolerable del manejo de inventario que no puede aparecer o que tal vez se fue mal? Manejamos el 1% aproximadamente de diferencias de inventarios, de pérdidas. ¿Qué estamos ahorita? Nosotros estamos ahorita en un área donde hacemos el picking. Aquí estamos ya preparando el pedido para la cadena Super Maxi. Como pueden observar, aquí estamos sacando todo el producto, de acuerdo a las unidades de manejo que tenemos con la cadena. Luchito, ¿cuál es tu función en la empresa? Yo actualmente estoy liderando el canal moderno, el canal de los supermercados a nivel nacional. ¿Quién es dentro de los supermercados? ¿Cuál es el que más venden? Para nosotros es la corporación favorita. ¡Sorpresa! Tenemos bonjour Tarequipe, que no sé si lo conoces. Es un bonjour que tiene almohadillas de Arequipe. No seas tan loco. Ahora te quiero entregar las medias oficiales de bonjour Tarequipe para que las luzcas. Al rechazo. Comer el bonjour Tarequipe. Gracias, Esteve. Aprecio mucho. Estos están del hijo de putas. ¿Por qué no tienen los quesos en la misma fábrica? ¿No sería más fácil? Alpina llega, construye esta planta desde el lado de Yogures. Y en el 2008 nosotros adquirimos la marca Kiosko. Por eso Kiosko hace parte de Alpina. Y ahí vas a ver todos nuestros quesos. Esa era la fábrica que originalmente estaba en Kiosko. Y por eso seguimos manteniendo las dos fábricas. Las dos fábricas tienen su expertiz. Sus líneas de producción son completamente diferentes. ¿Cuál ha sido tu reto más grande? Como Wambra de 34 años. Bueno, 35. Y como mujer en un mundo machista empresarial. Pues mira, yo sí puedo decir que Ecuador tiene muchas oportunidades todavía para las mujeres. De hecho, una de cada 10 mujeres es CEO en el mundo empresarial en Ecuador. Pero yo la verdad me he sentido súper respetada. Si bien sí es un sector que tradicionalmente es masculino y obviamente mayor. La verdad yo me he sentido completamente respetada. El asunto de ser una empresa colombiana que está con operaciones en Ecuador. ¿Cómo es su ADN? ¿Cuál es el mensaje latino de espíritu de que a la larga todos somos seres humanos? Sí, pues si bien tiene capital colombiano, realmente nosotros sí nos sentimos de una empresa ecuatoriana. Porque somos más de 570 alpinistas que trabajamos en Ecuador, que tienen las plantas y producimos en Ecuador. La leche es 100% ecuatoriana. Todo nuestro portafolio de quesos y yogures, el 100% se hacen en nuestras plantas. ¿Cuál pueden ser tips para una líder empresarial mujer en una empresa que normalmente puede llegar a una sala de juntas como esta con 12 hombres? Y que la primera cuestión dice, chuta ya, Ori, ¿qué diré? Yo creo que el primer, primer tip es prepararse. Y el segundo realmente es creérsela. Aquí hay cosas que uno viene a enterarse. El Gouda sí come, es más, a este le encanta a mi papi. Este siempre compro cuando tengo chupes en la casa. El fin ese recién lo veo y el de aloe vera y vainilla. Excelente, pero volumen ese no lo había visto. Es mi favorito. Bueno, ¿y eso quién van a dar? Y esto es para ti. Excelente. Marcado y todo. ¡Ay, qué gana! Mozzarella finas hierbas. Mozzarella finas hierbas. Sabe a pizza. Emilio, por favor, mételes dientes. Bueno, bueno, bueno. Generosamente me trajo desde el aeropuerto acá. Víctor, ¿qué ves? Buena gente, buen conversador, alegre, buen tipo. Y me dijo, hijo, ¿qué le ha ido escalando posiciones en la empresa? Y cuando le dije, Víctor, ¿llegó a lo máximo que puede llegar? Dice, no, yo aún puedo seguir creciendo. ¿Esa es una coincidencia en el caso de Víctor? ¿Por qué es pilas o hay una estrategia detrás de eso? Hay una estrategia detrás de eso. En talento, nosotros tenemos una cultura cercana, una cultura genuina y una cultura que le aplica mucho o que se enfoca en el desarrollo de las personas. ¿En qué países está Alpina actualmente? Con operaciones en Colombia, Ecuador, Venezuela y en Estados Unidos. Con operaciones plantas y exportamos a más de 12 países. ¿Cuál es el más raro? Curacao, Australia, el Arequipe llega a Australia. ¿Qué a los canguros les gusta el Arequipe con la movida? Pues es como ese consumidor latino, nostálgico, que obviamente quiere ver el Arequipe estando en Australia, darse un gusto. ¿Es como encontrar cuy en Nueva York? Es como encontrar cuy en Nueva York. ¿Ya probaste cuy? Sí, ya. ¡Eso! Bien, excelente. Punto de Australia, mi amiga colombiana. Vean cómo el liderazgo de una mujer de 35 años extranjera está triunfando en el Ecuador y con su propio flow. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes de no perder la originalidad y la autenticidad y no decir, ah, es que así se ha hecho toda la vida, sino ver cómo innovamos. Vean cómo el tema de innovar en logística y distribución le ha hecho a la empresa de lácteos con más márgenes y el hecho de decir, vamos a meterle medio ambiente y cambiar los envases y si bien toca cambiar toda la producción, son parte de las cosas que hay que hacer para un mundo mejor. Porque si nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si nos morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa.